El Señor Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy estamos leyendo la carta del apóstol Santiago. Leí motivo, idea central. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres? Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre, nos dice hoy el Señor. Hermanos, nos junten la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Ven al bien vestido y le dicen, por favor, siéntate aquí en el puesto reservado. Y al otro, pobre, le dicen, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacen eso, no son inconsecuentes y juzgan con criterios malos. Queridos hermanos, escuchen. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Y así sigue, queridos hermanos. Queridos hermanos, sin embargo, Santiago es muy práctico. Santiago nos dice, o eres cristiano, eres seguidor de Jesucristo o no eres cristiano. El cristiano no puede hacer acepción de personas. Upeareboingos era la cristiana, el cristiano es siempre universal, es decir, abierto a todos, al rico, al pobre, al andrajoso y al bien vestido. Upeareboingos dice la palabra católico. Católico quiere decir que reside a todos, queridos hermanos, porque dentro de la comunidad tenemos que vivir, como he hecho de los apóstoles, capítulo 2, versículo 42 en adelante, que nos dice, no hacer acepción de personas. Es decir, estar abiertos a todos. Y esto nos dice hoy Santiago. Santiago fue el primer obispo de Jerusalén y es por eso que Santiago es muy exigente también con su comunidad. Creer en Jesucristo y ajá tamo peñan de yararapu kweri, aquí está el criterio. No hacer acepción de personas, vivir de acuerdo al Evangelio. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.